La Coordinadora Municipal está enfocada a constituirse en atención de emergencias luego de seguir un protocolo de respuesta, el que esta mañana fue analizado por la delegación de la Conred Municipal. Efectivamente, para el día de hoy se ha planificado una actividad junto con la Coordinadora Departamental de la Conred para que nos actualice en relación a la normativa reglamentaria que debemos todos los involucrados resguardar, respetar, observar y sobre todo hacer énfasis en las actividades urgentes. Ya la Secretaría Ejecutiva de la Conred nos ha dado la aprobación al plan que se ha desarrollado, que se ha organizado en el municipio, pero nos está también invitando a que desarrollemos ahora el protocolo de activación. De esta manera que debemos redactar ese protocolo de acuerdo a las necesidades locales, de acuerdo a la magnitud del municipio y de acuerdo también a las posibilidades financieras que dispone el Comité Municipal para la Revolución de Desastres. Entonces, con la presencia del delegado, el ingeniero Lange, estamos actualizándonos en ese sentido, así como también haciendo énfasis en la operatización física de la Conred Municipal, que debemos tener un lugar idóneo con la parte administrativa idónea, con el equipo de operación idóneo, de comunicación también, y estamos trabajando sobre eso para que podamos de esa manera estar siempre presentes, activos y no activarnos al último momento y de forma desorganizada, sino bien coordinados, tanto con los sectores públicos como con el sector privado. Que va desde la parte de planificación, la parte de prevención, actividades de respuesta, actividades de mitigación, actividades de recuperación. Que no tengamos que a última hora estar activándonos con dificultades, sino que cada uno sepa, de acuerdo al protocolo, lo que le corresponde. Por ejemplo, tenemos que escribir en el protocolo de acuerdo a la precipitación pluvial, por ejemplo, si ésta supera, por decirlo, una cantidad de los 20 milímetros de precipitación, eso nos obliga a movilizarnos al centro de operaciones. Si no llega a una precipitación pluvial, de acuerdo a los informes de las entidades responsables del tema, que supere los 20 milímetros, entonces no, solo se queda activo el equipo de toma de decisiones, eso tiene que ir en el protocolo también, quienes van a ser los que integran el equipo de toma de decisiones antes de activar el COE. Con las imágenes de Luis González, informa para la verdad de los hechos, Saúl de León.